Si bien llevo ya varios videos de presupuestos de PC Gamers económicas Que pueden correr a 144 FPS en algunos videojuegos Y como ya vieron el título pues ya saben Así que si estás buscando una PC Gamer barata Pues bien, estás en el video correcto Pero antes de empezar les invito a que te suscribas al canal Venga, no sean malos, es súper fácil y gratis ¿Ya? Ok Bueno, sin más rollo comencemos Pero primeramente saca una libreta y una pluma Y toma nota Ya que este build tiene un precio de 700 dólares Algo económico Así que sí, se escucha prometedor Y sí que lo es, eh Básicamente empecemos por lo primero El procesador A mi parecer para mí es lo primero que debemos elegir Así que utilizaremos un CPU calidad precio El famosísimo i3-10100F Posiblemente ya lo han escuchado en otros presupuestos de PC Gamers económicas Ya que este cuenta con unas especificaciones decentes Una frecuencia de 3.6 GHz 4 núcleos y 8 hilos del socket LGA1200 Un gran procesador que puede rendir muy bien en distintos videojuegos Y rápidamente utilizaremos la placa base Esta será la H410M Isis Prime Igual, una placa económica Que es compatible con un procesador de esta generación Y soporta 64 GB RAM Y sí, del formato micro ATX Que nos dará la facilidad de ponerlo en cualquier gabinete En tercer lugar, utilizaremos las memorias RAM Ya que serán 2 de 8 GB RAM Dando un total de 16 GB, obviamente Estas serán de la marca XPG Spectre D60G DDR4 a 3200 MHz Además incluye RGB Que pues además que son económicas Tienen un buen diseño Ahora sí, lo más importante La tarjeta gráfica En este build utilizaremos una GTX 1660 Sí gente, obviamente necesitamos una GPU buena Para alcanzar buenos FPS Así que sí, utilizaremos esta Es de la marca ASUS PHOENIX De 6 GB RAM Este modelo es de un ventilador Lo que hace que sea un poco más económica En el almacenamiento utilizaremos un disco HDD de 1 TB De la marca Western Digital Blue Ya que son buenos y económicos Para alimentar esta PC Utilizaremos una fuente de poder de 700W Con una certificación 80 Plus Bronze Si bien esta es de la marca Aerocool Además es una PCU calidad-precio Y ahora sí, rápidamente y por último El gabinete Como siempre les he dicho yo Recomiendo que ustedes lo elijan Ya que cada quien tiene diferentes gustos Igual si quieres una recomendación O algo por el estilo Ve y sígueme en Instagram Y mándame un DM Básicamente como vimos Es un buen ensamble de PC económica Que puede ofrecer un gran rendimiento En algunos videojuegos Así que empecemos por la primera prueba Que es Fortnite Eso es lo que más se Mehrgan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!